¿Qué es la Escuela de Artes Visuales? Buenos días. No, esto es una muestra de fin de año de la Escuela de Artes Visuales. ¿Es importantísimo hablar de la Escuela de Artes Visuales? Sin lugar a duda. La Escuela de Artes Visuales es la que nos provee de todos los futuros profesores y artistas plásticos. La verdad que la escuela ha tomado un nivel muy importante. Bueno, acá deja entrever más o menos lo que queda como saldo final. Estos chicos que salieron egresados este año, tienen un nivel muy interesante, muy importante. Nosotros acompañamos siempre acá del salón, de la parte del municipio, esta muestra final, que es la colación, o sea, es una colación que es el final de la carrera. O sea, que cuando los estudiantes terminan su carrera, digamos, exponen todo lo que han aprendido aquí en el salón. Claro, es una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que han hecho durante toda la carrera, durante cinco años. Bueno, la Escuela de Artes tiene un nivel muy interesante, muy importante. Nosotros, lamentablemente, siempre nos comentan los profesores, la directora, que no hay espacio para todos los chicos que quieren entrar a la escuela y se hace una selección bastante exigente. Bueno, pero bien, bien, bien. La escuela recibe a toda la gente que puede y está muy bien, mucha cantidad de gente. ¿Esta exposición hasta cuándo va a estar? Esto va a estar todo el verano. O sea, nosotros siempre la tenemos desde diciembre hasta febrero, cuando comienza la clase en la escuela. Muy bien, recordamos que estamos en Avenida Presidente Perón. Perón y Paso, en San Miguel, en Muñiz. Y los horarios más o menos acotados, ¿no? Los horarios de verano son de... Vamos a trabajar por la mañana de 9 a 12 horas. Vamos a trabajar por la mañana.